Aplausos 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 ¡Porque se va a la llumbre, se va a la llumbre, se va a la llumbre! ¡Para la roda, la roda del cor, a los que da, y hay el plus! ¡En la penal es que la de acá, en la galera! ¡Visitela! ¡Para la roda, la roda del cor, a los que da, y hay el plus! ¡Eso que nace, sierra de la, de la un planeta, y sin la edad! ¡La armada del mon, a dos pedazos ya es mi plom! ¡Eso que nace, sierra de la, de la un planeta, y sin la edad! ¡Eso que nace, sierra de la, y sin la edad!